¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Contaremos con la participación del destacado Alejandro Ordórica, quien nos abordará un tema fascinante, la gastronomía china en el cine. Yo sé que les va a encantar. Pues ya no esperemos, probemos estas delicias. ¡Muy bien! Tienen exactitud científica y un vuelo estético asombroso e impecable. Sin duda, José María Velasco es uno de los mayores creadores mexicanos, cuya obra es a la vez fundamento esencial de la memoria mexicana. El maestro Luis Nishizawa nació en Coutitlán, en esa bella tierra mexiquense, allá por 1920. Muy pronto descubrió su vocación y realizó estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en una ciudad de México que también entonces respiraba aires más apacibles. Poco después, poco después, estudió en el centro de artistas japoneses de Tokio en Japón, tierra donde tiene hondas raíces. Fue discípulo de Alfredo Salce y de Julio Castellanos, y con José Chávez Morado, fundó el taller de integración plástica. El maestro Nishizawa ha realizado una obra vastísima en la que sobresalen la imaginación popular, el tono introspectivo, inquietudes metafísicas, montañas y volcanes con una destreza superior en nuestro medio, junto a la pintura en donde su figura ocupa un lugar central en la plástica mexicana actual. El maestro Nishizawa ha desplegado también una riquísima obra muralística de afortunado corte poético, lo mismo realizada en cerámica que en piedra. Con nosotros, Luis Nishizawa. Maestro, es un verdadero privilegio que nos acompañe en este espacio. Gracias, de verdad, en nombre de todos. Y bueno, le quiero hacer una pregunta, así sin mayores preámbulos. ¿Qué relación existe entre lo que usted come, sus alimentos, y esa energía creadora que usted posee, maestro? Bueno, lo que pasa es que desde pequeño tuve una disciplina. Yo soy hijo de japonés. Lo sabemos. Y los japoneses tienen una manera de ser muy especial. O sea que mi padre, estando ya en el... Yo nací en San Mateo, Estado de México, pero más tarde mi padre me llevó a Tenopalco, la tierra de mi madre. Entonces ahí teníamos un pequeño rancho. Y yo me pasaba los días de lluvia dibujando con un talo. En el lodo, en el mojado. Pero nunca sabía que iba a ser pintor. Yo dibujaba por el gusto de estar bajo los árboles y con el fresco del ambiente, que era mi... Casi como un juego, algo límite. Sí, era exactamente, era un juego. En ese lugar, y siempre lo cuento porque yo tenía un... Bueno, mi padre tenía un caballo que era una maravilla. Cuando él ponía el pie en el estribo para montarlo, el caballo se sentaba y muy brioso. Pero descubrí mi padre que el caballo tenía un... ¿Cómo diré? Quería mucho a mi hermano mayor. Entonces cuando mi hermano lo montaba, el caballo se hacía de las manitas para que mi hermano lo alcanzara. Y así jugaban los dos. Mi hermano le tocaba las manitas al caballo porque son las manitas que le dice uno, ¿no? Entonces el caballo corría. Y mi hermano corría y le metía la cabeza a mi hermano y lo botaba. Y así iban jugando. Y eso para mí fue muy impresionante. Bueno, pues era yo muy chico, ¿verdad? Pues, ¿cómo no? Para mí me encantaba. Ese caballo era un caballo vallo. Que cuando ya nos venimos a México, mi padre tuvo que venderlo. Fue lo que más sentí. Pero al partir, a atravesar el llano que hacía la estación, vimos el caballo con otro caballo o con una yegua. Entonces ya me conformé. Dije, bueno, si quiere ya tiene un compañero de caballo. Pero era un caballo extraordinario. Y yo lo montaba con mucho cuidado. Y una vez me dijeron, no le jales la rienda, me dijo mi sobrino, mi primo. No le jales la rienda porque es muy peligroso. Entonces yo lo dejé ir y yo llevaba la rienda pero sin jalarla. Pero en un momento dado, íbamos en el llano. Hay mis montículos grandes. Y yo iba pensando, si el caballo de pronto se cabrita, como decimos, yo me voy a tirar al montículo para no golpearme. Pero no. Pero entonces el caballo torció y así iba al Gran Canal. Y en el Gran Canal de México, allí había habido muchos muertos, sobre todo jinetes, que se iban con todo el caballo. Entonces yo me acordaba de eso y lo jalé. Y para sorpresa mía, el caballo se paró y lo vi todo completamente sudado el caballo. ¿Asustado? No, es que por correr. Y desde entonces, pues, tanto mi hermano y yo nos enamoramos de ese caballo, ¿verdad? Era un caballo, bayo, ahora sí que bayo. Hace tiempo, Raquel Tibor me hizo una entrevista y le platicaba yo este detalle. Y entonces ella sacó una... Conclusión. Y me dijo, este, el hombre que quería ser caballo. Dice, yo no quería ser caballo. Pero, a ver, ¿qué relación existe en todas estas experiencias, en su infancia, en estas, su vivencia en el campo mexiquense? Y luego que este regreso a México, yo quiero que nos los cuente, ahorita regresando, porque vamos a tener que hacer una pequeñisísima pausa, maestro. Pero me gusta mucho lo que nos está platicando. No, no, no. Ya regresamos a esta pequeña pausa y seguimos platicando con el maestro Luis Nichizawa. ¿Podemos seguir escuchándolo, maestro? Sí, desde luego. Fíjese que, este, en el pueblo donde yo, bueno, yo nací en una hacienda de San Mateo. Era una hacienda de uno de los Asunzulos, muy conocidos en aquella época. Y viví un año. Pero mi padre dijo, ah, él era administrador de la hacienda. Entonces mi padre dijo, no, vámonos mejor al pueblo de tu madre. Nos dijo a los dos hermanos. Entonces nos veníamos al pueblo de mi madre. Y el pueblo de mi madre era un pueblo pequeño situado en un lomerío. Y las casas eran muy pocas, bueno, muy pocas casas. Entonces había una... Yo aprendí allí a escuchar el sonido del silencio. Qué bonito. Porque estaríamos al cerro cuidando las vacas que llevábamos con mi hermano. Y veíamos, porque la loma estaba en alto, ¿no? Veíamos de lejos el horizonte para ver si mi madre se acercaba. Porque el miércoles era plaza de ese lugar. Y ya comía, ya ver, preparado cosas riquísimas. Y luego fíjese que ya cuando veíamos a mi madre, pues corríamos a encontrarla. ¿Por qué? Porque en mi pueblo no había fruta. ¿No? Pero ella nos traía una naranja o un plátano, que para nosotros era un festín. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué además? Y yo todavía le digo un padre y una madre extraordinarias. Mi madre hizo varios viajes con su madrina a Alemania y conoció París en la época de París maravilloso, ¿verdad? De los primeros siglos de este siglo, bueno, primeros años de este siglo, ¿no? Y un día se quedó a vivir en Alemania siendo muy joven, ocho años. Entonces, su madrina, como era una persona muy rica, tenía un pase para la ópera, porque en aquella época era la ópera lo principal. Entonces mi madre me platica que su madrina tenía un palco especial y la llevaba. Entonces los alemanes volteaban y decía, ahí está la mexicana, de pelos negros, porque los alemanes con el pelo rubio y mi madre con el pelo... Entonces mi madre un año, bueno, una vez se quedó a vivir, ocho años. ¿Y qué trajo de platillos de allá? ¿Qué les preparaba seguramente? Ella fue una cocina, era extraordinaria. ¿Cómo qué platillos? Bueno, lo que me gustaba más a mí era la comida mexicana. O sea que... ¿Y qué platillos de la cocina mexicana, maestro? Bueno, sí, me da pena decirlo, porque eran los frijoles y las tortillas. Porque le da pena, a mí también esos son mis favoritos, fíjese. Me encantan. Sí, verdad. Y lo digo con mucho orgullo. Yo creo que es nuestro lujo. Sí, ¿verdad? Además es rico y es sano. Sano. Claro que sano, maestro. Sí, conocí, bueno, había en un pueblo, lo veía yo en la televisión, que la gente estaba viviendo más de 100 años en ese pueblo. Entonces yo un día me fui a ese pueblo, me quedé unos días y me encontré a un viejito. Les platicé sobre lo que me contestó, ¿no? Y le digo, oiga usted, ¿qué come? Le empecé a preguntar, porque vivía más de 100 años, y me dijo, es muy sencillo, yo como frijoles y tortillas. Nada más. Pues nada más ni nada menos, maestro. Entonces yo como frijoles y tortillas.